La Bienal Vargas Llosa La Bienal Vargas Llosa Siempre es un honor y un placer poder conversar con Mario Vargas Llosa con quien estoy esta tarde aquí soleada de casi verano limeño en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima donde se van a realizar parte de las jornadas que entre otras cosas lo traen aquí Mario Buenas tardes Raúl, ¿cómo estás? Bueno, este lunes comienzan dos eventos muy importantes que a mi modo de ver resumen muy bien las dos esferas en las que se ha movido y que de alguna manera son las dos caras de la moneda del intelectual como lo interpreta Carlos Granés de la Cátedra Vargas Llosa dijo que la Bienal busca convertir Lima en el centro del huracán literario Bueno, algo de eso hay, esa es la aspiración por lo menos que Lima durante los días de la Bienal sea algo así como momentáneamente la capital de la literatura en lengua española van a venir escritores prácticamente de todo el ámbito de la lengua española va a haber muchas mesas redondas en ocho o nueve universidades en Lima y aquí mismo en el Museo de Arte Contemporáneo pues también va a haber algunas de las mesas redondas van a hablar los tres finalistas dos españoles, Juan Bonilla, Rafael Chirves y un hispanoamericano, el colombiano Juan Gabriel Vázquez así que sí va a haber una actividad literaria muy intensa y ojalá traiga un público que saque provecho de este encuentro El premio busca ser tan importante como lo fue el premio Rómulo Gallegos en los años 60 y en los años 70 que usted ganó con La Casa Verde un premio que sirvió para la consolidación del boom latinoamericano Bueno, y acercó mucho a América Latina creo que realmente es un premio que sobre todo los primeros años reunió a escritores latinoamericanos que no se conocían estimuló mucho la curiosidad por la literatura latinoamericana que hasta entonces pues había vivido un poco digamos aislada el mundo cultural latinoamericano era un mundo balcanizado prácticamente la circulación entre los países de libros y autores era muy escasa hoy día eso ha cambiado pero justamente la idea de este premio es intensificar un poquito más ese acercamiento incorporando por supuesto a España es decir un premio que sirva para atraer todo el conjunto de escritores del ámbito de la lengua española que es una de las lenguas más numerosas, ricas, modernas y dinámicas además dinámicas, dinámicas es una lengua que crece una lengua que se expande incluso a territorios pues que no son hispánicos como Estados Unidos por ejemplo hay entre 40 y 50 millones de hispanohablantes así que eso debía tener una expresión literaria que acercara muchísimo a todos los países de la lengua española es una de las intenciones del premio con tan importantes nombres como los que vienen a la Bienal podría decirse que hay una suerte de protoboom de nuevo protoboom de la literatura iberoamericana en este caso que podría consolidarse en la Bienal yo creo que digamos el boom fue como el descubrimiento por el mundo exterior de una literatura latinoamericana ese descubrimiento está hecho hoy día es una realidad pero lo que quiere justamente es acercar un poco y mostrar como conjunto todo lo que se está haciendo en el campo literario en los 22, 23 países de lengua española ese acercamiento existe pero hay que reforzarlo y hasta ahora el Perú no había sido pues digamos un aglutinante entonces la idea de la Bienal y de este premio es la contribución peruana al acercamiento a crear denominadores comunes en todo el ámbito de la literatura en lengua española porque no deja de ser curioso que el crecimiento económico de nuestro país del Perú no haya tenido un correlato cultural exactamente yo creo que digamos si hay brotes hay algunos indicios en algún campo específico por ejemplo el teatro yo creo que si hay un desarrollo bastante grande en el Perú en relación con el pasado y en la literatura pues también hay muchos más escritores no es verdad que tienen más facilidades para publicar sus cosas hoy en día que en el pasado pero creo que los las relaciones con otros países y con escritores de otros ámbitos es todavía muy escasa y que cualquier cosa que se puede hacer para incentivarla es bueno hay tres finalistas ya de la Bienal las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez que es colombiano y los españoles Juan Bonilla y Rafael Chirves con prohibido entrar sin pantalones vaya título y en la otra orilla ya los ha mencionado usted ¿los ha leído ya los tres? ¿los ha podido conocer? he leído uno solo de ellos y con toda deliberación aunque yo no intervengo para nada ni en la selección ni en la preselección hay un jurado internacional que es el que decide pero por una especie de prurito de neutralidad hay dos de las tres que todavía no he leído que todavía no ha leído bueno por otra parte quería preguntarle si usted fuese parte del público que va a participar de la Bienal o que está interesado en participar en la Bienal ¿qué eventos le recomendaría? ¿en qué lugares se va a llevar a cabo la Bienal? bueno va a haber en estos días pues muchas mesas redondas en ocho o nueve no sé exactamente el número universidades en las mañanas y en las tardes en la Universidad Católica en San Marcos en la UPC en la Universidad Ricardo Palma en la Universidad del Sagrado Corazón en la Universidad Cayetano Heredia he dicho ya a las ocho no sé si me falta alguna aquí mismo creo que también aquí mismo en el Museo de Arte Contemporáneo va a haber hasta cuatro mesas redondas me parece y una de ellas va a ser justamente una mesa en la que los tres finalistas van a exponer sus ideas sobre lo que quisieron hacer sobre el recibimiento que han tenido sus novelas así que yo creo que va a haber muchas actividades relacionadas con la literatura en lengua española y ojalá pues haya un público digamos curioso y sobre todo que saque buen partido de esta exposición de tantos escritores de dos o tres generaciones ¿no? por otra parte también desde el lunes se llevará a cabo el seminario América Latina Oportunidades y Desafíos así es que es de otro índole más bien político es un seminario que organiza la FIL que es la Fundación Internacional para la Libertad una fundación que quiere ser algo así como una fundación sombrilla de fundaciones o instituciones que promuevan la democracia liberal la economía de mercado la apertura de fronteras sobre todo la defensa de la legalidad y de la libertad y es el tercer año en que celebramos un seminario en Lima este va a ser el tercero y bueno va a ser interesante pues vienen dos expresidentes viene el expresidente Felipe Calderón de México Sebastián Piñera de Chile en su primer evento como expresidente de Chile así es el primero y digamos recién concluido su mandato prácticamente ha aceptado venir al Perú luego vienen también el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri viene María Corina Machado que es una de las líderes de la resistencia democrática al gobierno de Maduro en Venezuela viene digamos viene Fernando Schuller del Brasil que es un personaje muy interesante creador de un sistema que se llama fronteras del pensamiento que son actividades relacionadas con la política pero sobre todo en el nivel intelectual que tiene múltiples actividades nació en Río Grande do Sul pero ahora prácticamente se celebran en todo el Brasil y es una institución que ha defendido muchísimo la democracia que ha combatido muy resueltamente todas las manifestaciones de autoritarismo en Brasil y en el resto de América Latina y él tenía mucho interés en establecer contactos con Hispanoamérica ¿no? de lo que Brasil está pues algo apartado por las razones de lengua ¿no? Sí ahora el problema con la palabra libertad es que es probablemente una de las palabras más prostituidas de la actualidad mucha gente se reclama liberal sin serlo ya que hay 50 mil definiciones distintas de la palabra libertad o sea que hay para todos los gustos y para expresar las cosas más absolutamente contradictorias y antagónicas como liberal ¿cuál sería el concepto de liberal que usted defendería? Yo creo que el concepto de libertad que defendemos a quienes nos llamamos liberales es lo que Isaías Berlín uno de los grandes pensadores de la libertad llama la libertad negativa o sea el derecho de hacer todas las cosas que tú quieras hacer que no dañen a los demás ese es el concepto de Isaías Berlín de la libertad negativa ese tipo de libertad yo creo que es la que ha creado las sociedades digamos más abiertas y en las que la autonomía del individuo ha podido desarrollarse mejor desarrollarse mejor y al mismo tiempo las intervenciones hostiles a esa autonomía han disminuido más yo creo que la democracia política la libertad económica nacen de ese concepto de libertad él opone esa idea al concepto de libertad positiva es decir la libertad que te da por ejemplo el derecho de tener un trabajo el derecho de tener una seguridad social que te ampara ese tipo de libertad definida de esa manera es una libertad que es la que han reivindicado siempre los sistemas autoritarios los sistemas totalitarios bueno es uno de los uno de los temas sobre los que siempre está discutiéndose directa o indirectamente en las reuniones que organizamos he visto que incluso ya en algunos foros de internet se dice que esta reunión que este evento es el principio de una conspiración contra Venezuela no es ninguna conspiración yo creo que la mayor parte de los que asisten a estas reuniones son muy críticos del gobierno de Maduro porque no es democrático porque cada vez es más autoritario cada vez asfixia más digamos la libertad de expresión el derecho de crítica ahora valiéndose de una treta típica de las dictaduras de la que también se valió Pinochet que es la falta de papel la escasez de papel entonces los periódicos independientes o críticos pues no reciban papel y no pueden salir prácticamente la ha acabado con la televisión independiente las radios independientes quedan muy poquitas y están todas amenazadas el gobierno se ha ido cerrando cerrando cada vez más y ahora justamente porque hay esta movilización tan importante dirigida por los estudiantes creo que la vocación autoritaria del régimen se ha manifestado ya sin ningún tipo de de escrupulos ni disimulo pero en fin va a ser muy interesante vienen muchos venezolanos a escuchar el testimonio pues de quienes están ahí adentro dando la batalla de la libertad vamos a hacer una pausa Mario y cuando regresemos vamos a hablar más de fondo de literatura quiero pasar revista a algunas de las últimas cosas que ha publicado como por ejemplo El héroe discreto vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada volvemos con Mario Vargas Llosa prevenimos con Mario Vargas Llosa y con Mario Vargas Llosa Gracias por ver el video.